En el Día de Todos los Santos, como marca la tradición, los buñuelos y los huesos de santo vuelven a colmar las vitrinas de las pastelerías españolas. Los buñuelos, como gozan de una gran tradición, hay buñuelos sobre todo, los más tradicionales son de nata, de batata, de crema pastelera... ...y después nosotros hemos incorporado otros sabores nuevos, como son el dulce de leche, de fresa... ...y uno que es tradición nuestra, pero que no es de los antiguos antiguos, sería el de chocolate. Una fecha en la que muchos deciden comer estos dulces típicos. Aquí es que hay una gran variedad, por ejemplo, vienen las típicas personas mayores de todo el barrio y tal... ...que vienen por tradición, vienen a tomarse su café con su buñuelo de cabello de ángel o de batata o de nata... ...y después se van, se toman sus dos o tres buñuelos y ya está, después viene el que tiene compromiso con la oficina, un cumpleaños. Y el secreto para hacer un buen buñuelo está en el proceso de elaboración. Que se fría en abundante aceite y sobre todo que la temperatura sea la adecuada, para que se fría bien... ...y no empape demasiado en aceite, pero después quedan muy grasientos. Además de huesos de santo y buñuelos, en los últimos años las pastelerías se han rendido a Halloween... ...y también elaboran dulces con motivo de esta fiesta.